Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Disculpad por la espera. ¿Vale? Hoy he tenido un día un poquito complicado de todo. No he podido ni leer los mensajes que tengo del Twitter, de verdad. Y bueno, del Telegram ya ni os cuento. He ido muy liado, muy liado por temas personales. Y ya pensaba que no iba ni a poder hacer el programa, de verdad os lo digo. A todo esto encima me ha costado un montón dormir a la peque. Bueno, un día de estos que no he parado. Pero bueno, afortunadamente ya estamos aquí, aunque sea un poco más tarde de lo normal. Y bueno, simplemente de momento daros las gracias, sobre todo a los que estéis aquí, por vuestra espera y por vuestra confianza. Y hoy se presenta un día bastante curioso, ¿no? Porque estoy viendo que está bajando todo el mercado, ¿vale? Haciendo la típica limpieza de bajos. Y vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Primero, bueno, vamos a saludar, pero antes dejarme que voy a compartir con Twitter para que sepan que he empezado. Porque, claro, mucha gente ya se pensará que ya no ha empezado, no ha tardado tanto. Vamos a ver. Lo compartimos. Os recuerdo que hoy vais a tener una gema muy, muy, muy buena, muy buena. Alucinante, vais a flipar. Ya lo veréis. Además que da un beneficio, no solo de lo que va a subir, sino, bueno, sin ser un consejo de inversión, evidentemente. Pero es que además da unos intereses que ya veréis, ya veréis. Lo dejaremos para más tarde. Pero estoy seguro de que os va a gustar. A ver un momentito. Esto. A ver que cierro. Vale. Cierro esto. Muy bien, pues ya estoy aquí por aquí. A ver, un segundo más. Ah, bueno. Espera, voy a contestar. Déjalo, déjalo, Cito. No toques nada, es igual. Venga, pues ya estamos. Va, todo preparado. Es que he venido con las prisas y no tenía ni abiertas las gráficas. Vale. Bueno, pues venga, vamos a porfa, Ena. Aquí, bueno, hola. Buenas, Xavi. ¿Qué estamos? Sergio, hola. Buenas noches. Buenas, mi Xavi. Xavi, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que he explicado. Que he tenido un día muy liado. Después también la clase del posgrado, que me ha quitado ese rato entre las 7 y las 9. Y, bueno, he tenido que hacer muchas cosas. Temas con mi hija. Bueno, cosas personales. Ah, bueno, aquí le saluda a otro Crespo, hombre. ¿Qué pasa? Muy buenas. Hola, Xavi. Bueno, aquí todos son saludos. No puedo saludaros a todos porque sois muchísimos. Hoy he abierto el chat para todos, ¿vale? Para que podáis participar todos, al menos de momento. Quizá después, si veo que hay demasiadas preguntas, voy a cerrarlo. Bueno, lo voy a hacer ahora, de aquí un ratito. ¿Vale? Voy a cerrarlo de nuevo. Solo para los que están suscritos a la suscripción básica, ¿vale? Porque es que si no es injusto para la gente que sí que está suscrita. ¿Vale? O sea, lo oyes, oye, lo escrito. O sea, de aquí a un ratillo, a las 11 en punto. ¿Vale? O sea, mira, cuando lleguemos... Sí, a las 11 en punto cerramos. Solo para la gente que está suscrita. Porque si no es injusto. Bueno, Shard Calgato que se cae. Eso es bueno. Buenas noches, Xavi. Buenas noches, Xavi para todos. Hola, Xavi. Otra Big. Bueno, la de Big. Hostia, la de Big está siendo buena. Pero es que casi incluso... Y la de Sip. ¿Qué? ¿Qué me decís de Sip? Venga, vamos a empezar el programa. Y ya os iré leyendo porque es que es una locura. A ver, porque ya... Espera, a ver un poquito más. Estos son los saludos. Lo de Fish. Hostia, esta es buena. Esta es buena. Bueno, ya ahora os contaré. Vamos a ver. Bueno, por cierto, vaya subida, ¿no? Que ha tenido Fish. Es que ahora os explicaré. Hola, Xavi. Es el primer día como suscriptor. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Gudi. Ah, es verdad que tú tenías problemas, ¿no? Para suscribirte que no te he dejado o algo así. Tú estás en mi chat privado, en mi grupo privado. Pues bueno, me alegro muchísimo que hayas podido. Xavi, saludos desde Argentina. Siempre acá. Presente en tus vídeos. Muchísimas gracias, Fede Gallino. Muchísimas gracias. Menuda caída la script. Pues sí, sí, me ha pillado. O sea, me ha pillado que estaba intentando dormir a mi hija. O sea, que hoy era un día complicado. Y está como el tiempo, ¿vale? Que hoy ha hecho un día muy malo aquí en Barcelona de lluvia. Y, hostia, cuando he llegado me he encontrado esto y digo, joder, subida, ¿no? O sea, vaya bajada. Que habrá, bueno, dentro de la subida. Vale, aquí ya me empiezan a preguntar. Por lo tanto, vamos a empezar. Antes de nada, vamos a mirar algunas de estas. Primero voy a mirar las tres gemas que comenté hace poco. Por ejemplo, alguien me decía que qué bien. A ver si es la de hoy como la de Big, ¿vale? Black Age Galaxy, que me está encantando el juego. Es una pasada. Ya tengo tres planetas. Tengo, me parece que 16 naves o 14, no estoy seguro. Y me está rentando que no os podéis imaginar, ¿vale? Es que mira, hasta lo voy a abrir. A ver si me deja. Espera, uy, ahora se está pegando una caída. Mira, qué bueno para recargar más. A mí estas caídas me encantan porque son rebajas para comprar más. Mira, ya que estamos, vamos a ver si puedo entrar en el juego este para que veáis lo que tengo montado. Y para que veáis que es que da unos beneficios brutales. A ver, venga, va. Vamos a hacerlo guay. Vamos a hacer el programa diferente. A ver si me deja porque no he puesto ahora el... Bueno, lo tenía de antes el Metamask. Yo creo que sí que me deja. No. Espera. Fizo quizá esto un momentito. ¿Vale? Y ahora voy a iniciar esto. A ver, un segundo. Nada más que tengo un montón de Metamask y aquí es el número 4. A ver que se abra. Un segundo. Ya os aviso cuando esté. A ver. Vale, mientras tanto, mientras que me confirma el Metamask, voy a leer un poquito más. A ver, ayer estuvo muy bien. Me alegro de que os gustara el programa de ayer. La verdad que sí. Yo me sentí muy a gusto con Manu. Es una grandísima persona. Un gran amigo. Y, bueno, por lo que he visto y los feedbacks, pues estuvo muy bien. A la gente le gustó y me alegro muchísimo. ¿Vale? Vamos a ver. Ah, ya está. Ya estoy conectado. Vale. Venga, pues ya puedes poner, fíjito, la pantalla. Vale. Pues esto es el juego. ¿Vale? Sí. Aquí podéis comprar planetas. Que, por cierto, a ver si hay alguno que esté barratito. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. Marketplace. Vamos aquí. Entonces. Ahora esto se abre. Debería abrirse. Vale. Vale. Y aquí hay, pues nada, es para comprar. Que cuestan 1.400 BIG. Quedan un 600 de APR. Es una pasada. Planetas. Mira, uf, han subido los planetas. Bueno, han subido. Había alguno baratillo. Yo me compré hoy o ayer. Ayer creo que fue. Hoy no tuve tiempo. Ayer me compré uno por 15.000, me parece. Bueno, aquí las membresías estas. Y tal, ¿vale? Y yo, mirad, mirad lo que tengo montado aquí. Tengo montado aquí la de la leche. Tengo, bueno, esta que ahora se me ha puesto. Esto tengo que ponerla a minar. Volando tengo, ah, mira, ya tengo dos que han llegado los asteroides. Las tengo que poner después también a que finalicen el vuelo y a minar. Después, minando, tengo 10, ¿vale? Y, por ejemplo, algún ejemplo de lo que me están dando, ¿vale? Vamos a mirar. Mira, es que este juego es brutal. O sea, es que es el dije, este es la leche. Esta la comenté cuando nadie la conocía. Y hago una buena subida y lo que le queda. Entonces, yo ahora quiero mirar, por ejemplo. Vale, esta, porque es que se la ha puesto hoy. Vale, vamos a mirar una de las más veteranas que ya llevan y que ya están minando. Por ejemplo, me imagino que si pongo alguna de estas del medio sí que saldrá. Bueno, pero es que hoy me han llegado muchas al sitio, al origen. Y las, esta tampoco. Bueno, a ver dónde están las que sí que están minando. Porque el que yo sepa no ha recogido lo ganado. Bueno, seguro que estáis impacientes porque analice el mercado. Ah, vale, aquí lo puedo ver, coño. ¿Veis? Esta 45,71. Esta 59, big. Esta 118. ¿Vale? Desde la última vez que recogí. Y es que las otras me han llegado al origen, ¿vale? Aún no han empezado a trabajar. Ahora no sé qué he hecho. Pero bueno, esto respecto a esto. Después tengo también de estas que son naves de cargo, ¿vale? Que las alquilo. Y me van dando también. Me van rentando. Vamos a ver cuánto. Vamos a ver cómo se hace esto. Cómo se hacía. ¿Qué pasa aquí, tío? A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a coger esta. Le doy aquí. Ahora. Debería abrirse. Ah, vale, hay info, coño. Esta lleva 78 ya acumulado. Y si busco la otra. Es que todo suma, ¿vale? Es una pasada. Y si busco la otra. A ver. ¿Dónde está la información? Tarda un poco. ¿Por qué no sales? Bueno, no sé qué pasa que no me sale lo que lleva. Bueno, es igual. Y después te vas rentando por muchísimas cosas. Puedes hacer staking. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, los planetas. Vamos a mirar algún planeta. Por ejemplo, este. ¿Vale? Tengo tres. Y aquí, por ejemplo, te vas rentando también. De lo que vas minando. Es que este juego es una pasada. ¿Para ganar dinero? Y no requiere mucho rato, ¿eh? De vez en cuando mirar un poquito. Aquí miramos. Una de las resources. Ah, este es el último que he comprado, vale. Vale, este es el último que he comprado. Y aún no está produciendo. Quiero ir rápido y más tardo. Vísteme despacio que tengo prisa. Vamos a ver este. Vamos a ver. Voto las resources. No entiendo. No entiendo qué está pasando ahora. No entiendo. Me tendría que poner lo que lleva. A ver. ¿Y este? En todas las resources. Aquí hay algún fallo de conexión. No es normal. Porque tendría que salir un montón de cosas. Bueno, es igual. Lo voy a dejar porque ahora no habré conectado bien. No sé qué pasa. Volvemos a programar. Va, no os quiero aburrir. Venga. Pues eso. Esta ahora está corrigiendo. Big. Vamos a ver. Pero está en un punto bueno para meterle otra vez. La otra era la de Moon. Esta. MNG. Moon Nation Game. Vamos a ver. Bueno, llevaba. La que he puesto antes llevaba mucha subida. Hoy está corrigiendo por fin algo. Esta. Vamos a ver. Esta está retrocediendo. Pero llevaba mucha subida. Ya os lo digo. Claro, es que esta está bajando todo. Hoy es día de rebajas. Vamos a ver. En un diario. Llevaba una buena subida. Bueno, ahora está como está. O sea que también está para quien no estuviera adentro y quiera meterle. Pues se está poniendo interesante. Después la otra, la que más me gusta ahora mismo es Seek. Porque es una pasada. Es una pasada. Vamos a ver. Bueno, llevaba una subida brutal. Ahora está por aquí. En definitiva que bueno, no ha pasado. Y la de Fish. Fish, ¿qué te ha pasado? Pues bueno, nos ha pasado que bueno, yo en principio quería decirla. Pero he sido muy tonto. He sido muy tonto. Porque mirando por Twitter. He retuiteado una cosa que han puesto. Que resulta que el de Binance, el CEO, el chinito este, ha dado unos likes a lo de Fish. Y bueno, pues yo lo he retuiteado y mucha gente ya se ha dado para el oído. Entonces, bueno, pues yo que sé. Ha pegado una buena subida. Ahora está corrigiendo un poco la subida. Es normal. Y bueno, esto volverá a subir. Este juego es una pasada, ¿vale? De Fish. Bueno, hoy no es el día que toca para comentarlo. Pero era la que iba a comentar hoy, ¿vale? Es un juego sencillo. Pero que bueno, simplemente tienes que comprarte una caña de pescar. Y cada día, cada 8 horas, puedes ir a pescar. Y te vas sacando beneficios, ¿vale? Y pescando que nada. Para pescar tardas. No llega un minuto. ¿Vale? O sea, está muy bien. Muy bien. Para juego de estos que te da dinero y sin dedicarle tiempo. Es maravilloso, ¿vale? O sea, vaya que estamos. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar. Aquí hay la web. No voy a entrar porque ahí la tengo con otro metamask. Que no lo tengo en este ordenador. Pero para que os haya desidratado del jueguecito. Bueno, podría conectarme con... No, no. Paso. ¿Veis? Es un juego muy sencillo, muy sencillo. Sencillísimo. Pero es que es eso. Que te da muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo. Una barbaridad. Una barbaridad. Ya vas pescando. Puedes pescar tres veces al día. Te puedes comprar las cañas de pescar que quieras. Y a mí me está dando unos beneficios brutales. Brutales. Bueno. Y ahora falta la que hablaré hoy. Que ya lo diré más tarde. ¿Vale? Entonces vamos a ir a por faena. Vamos a ver. Venga, va. Empezamos. Pam, pam, pam. ¿Cómo ves? Alfa. Vamos a ver. Si es que todas van a subir. ¿Veis cuál es la corrección esta? De limpieza de bajos. Todas van a subir. Vamos a ver. Alfa. ¿Veis? Es que está maravillosa. Alfa está magnífica. ¿Vale? Está muy cerca de la zona. Está apoyado. Es decir, ha bajado a la zona del V-POC. ¿Vale? Mayor zona de contratación de volumen. O sea, zona de mayor contratación de volumen. Y está maravillosa. ¿Vale? Es una zona muy buena. Y desde aquí. Después de esta limpieza para los apalancados. Yo me marqué. ¿Vendi? Pues se tiene que ir para arriba. ¿Vale? O sea que... Bueno. La caída de hoy, de hecho, es sana. La caída general del mercado. Porque ya todo el mundo ya daba por hecho que nos íbamos a ir a la luna. Y bueno. Nos iremos arriba. Pero hacía falta... Hacía falta lo que ha pasado. Espera un momento. Esto lo voy a cerrar. Que si no me consume mucho. Vale. Pues bueno. Ya hemos mirado Alfa. ¿Cómo podría influenciar Evergrande en los proyectos? ¿Por qué? Es que no sé qué ha pasado. Es que no he podido ni mirar mensajes. Ni el Twitter. Ni nada. No sé qué ha pasado con Evergrande. No tengo ni idea. Un segundo. Vale. Perfecto. Pues Evergrande. No sé qué ha pasado con Evergrande. Ni idea. Es que de verdad. Hoy he estado desconectado de todo. Solo con mis cosas. ¿A qué es debido esta bajada en todo el mercado? Pues bueno. Es debido a que llevábamos mucha subida. Es que... A ver. Vamos a aprovechar para mirar un poco el Bitcoin. Ya que estamos. A ver. Por ejemplo. Podemos mirarlo. A ver. ¿Qué tengo aquí? Este es el gráfico de cuatro horas. ¿Vale? Había hecho un máximo histórico. Compiendo el anterior. ¿Y qué ha hecho? Pues nada. Liquidar. Porque una vez que ha hecho el máximo todo el mundo ya por hecho. Que nos íbamos a ir para arriba con muchísima fuerza. Y bueno. Esto es lo típico. Había una tasa de apalancados al alza brutal. Y han ido pues a coger liquidez. Lo que suele pasar antes de que venga una subida en serio. O sea. Esto se trata de eso. Por eso hay que ir con mucho cuidado. Y bueno. Han bajado hasta aquí. Hasta 62.800. Vamos a mirar por ejemplo en este gráfico. Este es el que utilizo de una hora marcando los fibos del día. Yo tenía puesto que podía bajar. Mira. Se lo ha pasado. El 1.61.8 estaba en 64.700. Lo ha superado. Y se ha ido prácticamente casi casi hasta por el. Hasta el 2.61.8. Que es en 62.500. Que es donde realmente podría llegar. O a lo mejor ya no. Porque con todo el volumen que ha llegado. Yo creo que ya ha hecho suelo. O sea que para mí ahora es un buen momento. Para cargar. Ahora sí que es momento para cargar. Vale. Es un momento buenísimo. Buenísimo. Vale. Este volumen. Esto es muy bueno. Esto es sanísimo. Este shake out. O bath holding. Esto es lo más bonito que hay. Si quieres entrar en largo. Vale. Por tindades como estas no se van a volver a ver en mucho tiempo. En plan claras. Después tenemos esta. Esta gráfica. Claro. Estamos en una nueva. Esta luna. Esta. Yo decía esta luna. Esta gráfica que ha bajado un poquito. Después de hacer los máximos. Y aquí lo veremos todo quizá un poquito más claro. Vamos a mirar. A ver. Que el mercado no puede subir siempre. O solo en vertical. Tiene que hacer sus correcciones. Mirad. Es que ha bajado justo. En esto que tengo yo marcados mis rangos. Ha bajado al rango este. Y dudo que lo pierda. El azul este. ¿Vale? Y además se ha apoyado justo en el B-Wap. Que es la media de volumen. Pero vamos a mirar otro gráfico. Que no sea tan raro para vosotros. Intento siempre. Yo utilizo otros gráficos más complicados. Pero intento ponerlos más fáciles y más sencillos para vosotros. Que os entendáis mejor. ¿Vale? Entonces este es más sencillo para vosotros. Fijaos. Que aquí, bueno. Habíamos roto al alza. El apoyo. Sano. Haciendo aquí un shakeout. Después esto. Rompió. Y esto es muy bonito. Esto por Wyckoff es precioso. Porque esto es en rango mayor. ¿Vale? Esto tendríamos aquí. Bueno. Esto es maravilloso. Aquí ha hecho. Parecía que podía ser un shakeout. ¿Vale? Romper y apoyarse para seguir subiendo. Pero sin embargo ha hecho una trampa. ¿Vale? O sea. Ha roto. Además ha bajado. Y bueno. En principio. Mientras que no pierda esta línea directriz. No hay problema. ¿Vale? Pero es que incluso podría ser que cayera más. O sea. Ahora yo sinceramente. Yo si me baso en el gráfico que os he enseñado anteriormente. Hace un momento. Este de una hora. Ahora yo veo un shakeout muy bestia. O sea. Que yo creo que ahora a partir de aquí. Sin perder el mínimo que ha hecho más o menos por los 63.000 o 63.900. Yo creo que ya va a ir para arriba. Ya en serio. Ya es la buena. ¿Vale? Y bueno. Es necesaria la caída y va a ser sana. O sea. Que quien se piensa que vamos a subir así, 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 así para arriba sin corregir nada. Está equivocado. No puede ser. Venga. Vamos a ver qué más. Un segundo. Un segundo. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos el siguiente. Este ya lo he leído. Mira. Block. Block. Yo estoy dentro de Block. He aprovechado estas caídas. Bueno. Ahora no sé si habrá caído más. Pero. Porque hay una cosa que no me acaba de gustar de Block. La verdad. De Blocktopia. Y es que tiene muchísimo supply. O sea. Mucho circulante para sacar. Pero bueno. También hay que ver por qué. Pero. A ver. Ahora se acerca un punto. A ver. Se acerca al 0.61.8. Que es la zona de probablemente mejor entrada posible. Sí que es cierto que esta caída. No viene acompañada de mucho volumen. Bueno. Aquí sí que hubo mucho volumen. Vamos a ver qué hace. Cuando llegue al. Al 0.068. Más o menos. Sentirlo como ha hecho Fibonacci. A ver si lo respeta. Y si no. Pues es probable que se vaya al 78.6. Que ya sería mucha caída. Mira yo. Yo creo. Creo que aquí ya va a parar. O sea. Que cuando acabe el programa. Voy a tener que empezar a hacer compras. Porque hay grandes rebajas. Aunque os digo una cosa. Este no es de mis preferidos. Entré porque. Porque bueno. Es que había caído tanto. Y como todo el mundo habla de ella. Que es la leche y tal. Dije. Venga. Vale. Voy a meter. Ya que no lo metí en su día. Pero no es de los proyectos que más me gusta. Sinceramente. No es de. No estaría. Dentro de los juegos. Le he metido porque. Mira. Porque si sale bien la cosa y tal. Que no me pille fuera. Vale. Y aprovechando. Ya te digo. Ahora sí que es un momento bueno. No cuando estaba subiendo tanto. Que yo dije. Yo no pienso entrar aquí. Porque habrá algún momento. Que habrá una caída a Fibo. Como está pasando ahora. Que de hecho está a punto de llegar. Y aquí sí que es un buen momento. Porque ha corregido. Pues imaginaos. Tres veces más. O sea. De donde está ahora. A los máximos. Pues son más de dos veces de su vida. Vale. O sea. Que quien compró en el FOMO. Pues está perdiendo ahora. Siempre hay que saber. Esperar las oportunidades. Yo he entrado. Me parece que por 0,080. O por ahí. Pero no he entrado fuerte. O sea. Yo era consciente de que. De que aún podía caer más. Y bueno. Ha sido una. He comprado una bolsa. Una bolsita. Para tantear. Pero ya os digo. No es el proyecto. A ver. Esto es bueno para los que empezaron de muy abajo. Vale. Pero a estas alturas. A mí me gustan las gemas. Como las que he pasado. Y como la que voy a pasar hoy. Y mañana ya no os cuento ya. Lo que viene. Mañana va a ser la bomba. Pero bueno. Que Blocktopia. Pues. Está bien. Muy espectacular. Y todo esto. Pero. Bueno. El problema es que demasiada gente la conoce ya. Entonces. Pues bueno. Hace un stake. Tiene un staking. Que no lo voy a meter. 90 días. 180. Y un año me parece. Pero yo no. No. No me atrae. Vamos a ver. Siguiente. ¿Dónde estamos? Vamos a hacer una cosa. Ponme tú los mensajes. Fito. Si acaso. Voy a relajarme un poco. Que he venido muy acelerado. Y así ya. Voy más tranquilito. Voy a beber agua. Es que ya os digo. Pensaba que no llegaba. Y. Voy a respirar. Y. Relajarme. A ver. Grande. Este. Metafish. A pescar se ha dicho. Bueno. Es que. La gente que está conmigo. Que lo conoce desde hace pocos días. Está sacando unos beneficios guapos. Y yo. Si os dijera lo que me estoy sacando. No me creeríais. También he sido. He comprado muchas cañas. Se está recuperando. Habrá liquidado un montón de gente. Claro. Claro. Es que hoy era la típica liquidación. Vale. Es que mira. Vamos a hacer una cosa. Va. Voy a poner el gráfico de. Que a mí me gusta. Para analizar. El de. El de barras. Vamos a ver. Para que veáis. Que es que. Ya está. Mira que me jode. Que ahora. Voy a meterle. Un largo. Un segundo. Estoy metiéndolo con el móvil. Esperar un segundo. Mientras que pongo esto bien. Es que este se va a ir para arriba. Aunque podría retestar un poco. Vamos a ver. Lo ponemos en cuatro horas. Vale. Perfecto. Madre mía. Cuántos mensajes tengo por leer. Bueno. Vamos a. Vamos a ir mejor a un día. Para. Entender todo mejor. A ver. Pum. Bueno. Aquí lo que ha hecho. A ver. ¿Veis? Yo tengo marcada esta zona. Que es la que. Zona de posible final. De caída. Que no ha llegado por bien poco. Los puntitos. Esto lo tenía marcado de. De antes. ¿Vale? Yo me esperaba que podía hacer un check out de estos. Hasta 62.500. Más o menos. No ha llegado por bien poco. Y me parece que no va a llegar ya. Con todo el volumen que ha salido. Aquí rompió. Este engaño. Vamos a. Ahora. A ir bajando. Por ejemplo. Ahora. Bajamos a. A una hora. Vamos a ver. ¿Veis? Es que esto. Es brutal. El volumen. Qué pena. Por qué poco no ha llegado a mi zona. Pero bueno. Es que prácticamente. Nada. No ha llegado por. 200 dólares. O sea. Que estaba muy bien vista esta zona. Muy bien vista. Lo que pasa es que ahora me estoy dando cuenta. Que la había marcado mal. Porque era hasta aquí. Si la subo aquí. Esta línea de puntos. Esta era la zona buena. Porque. Era. Lo que antes era resistencia. Que antes era soporte. Y aquí también. ¿Veis? Como si lo modifico. Estaba más cercana. Pero bueno. Está bien. Entonces. Pues bueno. Este volumen. Este es un backholding. Esto es brutal. O sea. Aquí. Esto no cae más. Ahora. Ahora es el buen momento para entrar en largos. Y sin ser un consejo de inversión. Entonces. Pues. Ya veis. Lo bajo a 5 minutos. ¿Veis? Qué maravilla. Qué maravilla. Ahora esta línea ya no me sirve para nada. Y ahora. Yo le marco una línea. ¿Dónde estás? Aquí. Desde aquí. Buah. Es que se va a ir para arriba con fuerza. Perdón. Esto es brutal. Esto va a subir fuerte ahora. Esto va a subir fuerte. Bueno. Pues es lo que digo. Que. En directo estáis viendo que. No hay que tener miedo. Siempre el mercado da oportunidades. Y ahora es una oportunidad buena. Vale. Vamos a seguir. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Uh. 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 Vamos a ver. La busco yo. ¿Qué opinas de Dogo? Dogo. Dogo. Es una raza de perro, ¿no? No sé. No sé qué es Dogo. Sinceramente. Dogo. Dogo. Es que me suena. Vaya subida que se ha pegado Fish. Dogo. Sí. No me sale ni aquí. No tengo ni idea. De verdad. No me suena de nada. Es un perro que es bonito. Pero no sé si esto será algún meme de un perro o qué. ¿Qué más? ¿Qué más? Si compráis SIP. Hace esto para conseguir unos tokens. Gratis. Para acabar en unas horas. Recuerda que tal y tal. Tal y tal. Sí. Vale. Sí. También he puesto por mi Twitter. Evergrande entró en default. Y una bitera que llevaba 8 años en actividad. Ha vendido 2000 bitcoins. Anda. Qué bien. Pues qué bien. Más liquidez ha marcado para comprar. Pues primero regalito. Más bueno. Todos esos bitcoins que ha vendido esa cartera. Ha sido un caramelito para los grandes fondos que querían comprar. O sea que eso va a ser maravilloso. Maravilloso. Vamos a seguir. Buenas noches, Xavi. ¿Puedes mirar mi etajiro? Hostia. A ver si. Estoy esperando a ver si corrige un poco más para meterle más. A ver si. No sé cómo estará hoy. Pero yo estaba. Estoy dentro pero quiero comprar más. Y estoy esperando una corrección. Ole. Qué maravilla. Ha llegado. Ostras. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Fantástico. Jolín. Esa la pobre paga anda. Qué bien. Ha llegado al 78.6. O sea. Brutal. 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 Está para comprar. Está para comprar. Que yo cuando salga de aquí. De programa. Voy a tener que empezar a hacer compras. Porque hay muchas rebajas. Espero que no suba demasiado. Un momento. Tío. Es que. Un momento. No. 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 para comprarle. Vamos a mirarla por el otro, por aquí. No, por aquí, no. Por aquí. O sea, vaya subida. Se ha pegado. Fish. Brutal. Ahora el... Bueno, ahora se hace la subida. Ahora el retesteo y a partir de aquí empezar a subir. A ver. Meta giro. Ahora tengo aquí. Tengo aquí. O sea, qué buena está para comprar. Ahora, no vais a ver precios más baratos en vuestra vida, en Meta giro. Es un pedazo de proyecto. Os recomiendo que os leáis el white paper en español. Que lo podéis... Bueno, lo que queráis. Pero creo que está en español en la página. Es brutal el white paper. Brutal. El otro día lo enseñé. Cosas que se hacen con él. Esto es el futuro, pero futuro, futuro. A ver, un momento. Qué caída. Madre mía. Qué ganga. Esto está para meterle. Es que me dan ganas de parar el programa. Compras ahora y seguimos. Pero bueno, es igual. Primero es el programa. A ver si no sube demasiado. Aquí acaba el programa. Ostras, qué buena que está. Qué buena. Es que ha bajado a la zona buena. Brutal. Qué rebajas más buenas. Hoy es un gran día. Estos días así de rebajas son magníficos. Seguimos. Mira la dominancia, porfa. Buena pregunta. Sí. Vamos a mirarla que no la he mirado en todo el día. No veas, ¿no? Que me está bajando todo. A ver. Dominancia. Espera, ahora que voy a quitar esto. Vamos a poner esto. Y ahora vamos a buscar la dominancia. Vamos, aquí. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a ver. Estoy deseando que no suba todavía todo. Que quiero comprar en rebajas. Estoy nervioso por eso. Porque me gustaría. No quiero perderme la oportunidad porque estoy yendo con rebajas muy buenas. Pues a ver. La dominancia. Bueno, llegó a su punto. Todo que tiene que llegar. Rebotó. Separó la zona de mayor contabilización de volumen del VPOG. Ha hecho una corrección bastante interesante. Y ahora pues diría que lo más probable es que se vaya para arriba. Y que Bitcoin empiece a subir con muchísima fuerza. Ahora sí que ahora que han liquidado es que el problema de esto es que va ahora sí que va a empezar a subir rápido. Y ha metido el medio en el cuerpo. han cogido mucha liquidez. Ahora sí que es cuando va a empezar a... Bueno, la dominancia no sé pero Bitcoin ahora sí que se va a ir para arriba. ¿Qué más tenemos? Va. Siguiente mensaje. ¿Podrías comentar Burp? Burp. No tengo ni idea de lo que es. Burp. A ver si sale por algún sitio por aquí. Bitcoin. Bueno. Salió estas que es la típica que... No sé de qué va el proyecto. No tengo ni idea. Esta... Bueno, lo típico la hacen todas. A mí estas las miro cuando me gusta el proyecto. ¿Vale? Y bueno, es para ir acumulando y tal. No tengo ni idea de qué va la cosa. Ahora está pues el típico rango lateral de acumulación que se va a tirar hasta que des dé la gana. ¿Vale? Está en rango bueno, no hay tendencia. Y bueno, no, no... Si a alguien le gusta el proyecto y confía en él pues bueno, para ir acumulando y esperar que algún día subirá, ¿no? Pero yo ahora no entraría en esto así sin conocer el proyecto. No veo aquí... No veo una tendencia alcista. No la veo. Es más, veo más fácil que vuelva a bajar a la parte baja del rango. Es como lo veo. Vamos a ver. Dogo es la trollcoin por excelencia de moda. La han listado cerrada en Market Cap. Va, pues es una trollcoin. Pues nada, bien para los que les guste, pero yo paso de estas mierdas. A ver, hola, Xavi, ¿has oído hablar de Pitchfolio? Tampoco he hablado. Es que buscáis unas más raras. Pitchfolio, a ver qué es eso. A ver si sale al menos en el CoinMarketCap. ¿Me lo cojo donde fue? Vamos a ver. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es que os diga esto, tío? ¿Dónde cotiza esto? Madre mía. Aquí no me meto yo ni en que me droguen o me emborrachen. ¿Cotiza en algún sitio? En Pancake. Vamos a ver de qué va esta cosa. Vamos a ver, por curiosidad. Es que ya con el número. Es que yo busco cosas que me puedan dar, aunque sea por un staking. Si esto tiene staking aún, dices, bueno, es un Pitchfolio. Traders, Fs, 3 meses. Es que no me gusta nada. No me atrae nada esto. A ver, ¿cuántos seguidores tiene de Twitter? Es que con 600 son los que hay, tío. Estas mierdas. A ver. 11.700 seguidores, ¿o no? Que seguramente muchos son comprados. Nah, esto a mí no me gusta nada. Vamos a mirar el gráfico a ver qué sale por ahí. Por mirar algo, ¿no? Vamos a buscar por aquí a ver cómo sale, pero por lo que estaba viendo antes, bajista total. O sea, esto es una mierda pinchado, un palo, con perdón. Y qué bueno. A ver. Es que son tantas cosillas así raras que es que con las cosas buenas que hay pero bueno. Yo qué sé. Nah, no me gusta nada esto. Lo siento. Seguimos. Siguiente. Xavi, estoy acumulando cada vez más Timecoin. ¿Qué dices? Estás loco. Pero cómo vas a estar acumulando cada Timecoin. Pero por favor, ¿lo dices en serio? Pero si la hemos comprado a 3 dólares, si Timecoin está... Ahora nos van a dar... Si has comprado a estos precios, estás como una cabra. Perdona, con todo mi respeto. Pero es que no sé cómo te podrías acumular ahora estos precios. ¿Tú quieres perder mucho dinero? O sea, hasta 3.000 y pico, ¿vale? Nos van a liberar dentro de unos días las que llevamos a 3 dólares solamente. O sea, que puede caer... No sé hasta dónde puede caer. Y estás acumulando estos precios, Dios mío. Madre mía. Hacéis a veces unas cosas... Pues me parece fatal por tu cuenta. O sea, estarás comprando en el... Espera, espera, cito. Estarás comprando ahora en mercado o sea, algo que hemos podido comprar hasta hace... Bueno, algo que hemos podido comprar a 3 dólares con una oferta especial que había. Y me dice que estás acumulando en Timecoin. Pues, Dios mío. No sé. No sé cómo va a acabar porque... A ver, más que nada porque es que llevamos una subida muy bestia. O sea, es que los que venimos de 3 dólares solo que saliera este precio de 3.000 no quiero ni pensar cuánto sería. ¿Vale? Pero es que si tú estás comprando a estos precios o has comprado un poco más arriba que hace unos días estaba a 4.000 y pico y es que yo espero que... Yo si sale por encima de 300 el día que nos desbloqueen el 25% ya estoy contento porque se da más de un... 100 veces el precio que he comprado. ¿Vale? O sea, pero... Comprar ahora es que me parece una locura. No sé en qué es basa a veces cuando decís estas cosas. Pero bueno. Bueno, vamos a ver... ¿Qué opinas de DSG? De Sky Crapper. Salió ayer el juego. No lo conozco. No lo conozco, la verdad. De Sky Scrapper. No puedo decirte porque no lo conozco, la verdad. Siguiente. Siguiente. ¿Qué opinas de Boncrypto? Su moneda es Becoin. No lo conozco tampoco. Y la noche va de monedas raras. A ver... ¿Cómo se llama? Boncrypto... Becoin. Boncrypto será esta. Sí, será esta, supongo. No sé. Becoin. Espera, vamos a... Es que no... Vamos a buscar por aquí. Becoin. 663. Está claro que no es la que había visto por ahí, me parece. ¿Esto de qué va? Voy a copiar el contrato y a ver de qué va esta moneda. ¿Esto qué es? Voy a buscar a ver si la veo por aquí. Por el contrato. ¿Esto de qué me aparecía? Y mientras tanto, vamos a ver la página. Bueno, es un juego para ganar dinerito. La verdad es que no lo conozco, ¿eh? La primera vez que lo veo. No sé qué decirte, la verdad. Tendría que mirarlo. Vamos a ver por el gráfico si os puedo decir algo. Tiene bastantes holders, por lo que veo. Y un market cap bastante alto. Vamos a poner el diario, a ver. Llevan por dos desde que salió. No sé qué decirte, porque es que no la conozco, ¿sabes? No, tendría que analizar y tal. No sé decirte. No sé decirte. Lo siento, pero... No sé decirte. Siguiente. Hay tantas que... ¿Qué te parece la gráfica de Chilis? Pues vamos a tener que mirarla, porque ya os digo, en toda la tarde no he podido mirar gráficas. Desde... No sé, es que hoy ha sido un día que poco he estado por todo esto. Chilis. Hombre, a mí me gusta mucho Chilis. A mí me gusta mucho. Porque... Y más con esta corrección. Vale, está en una zona muy buena. Está haciendo aquí una especie de banderín o bandera. Veremos a ver cuánto tiempo va a necesitar. Pero yo, con este volumen que había ido a la subida, con esta secada de volumen y ahora con este velón de volumen que han cogido mucha liquidez, yo me atrevería a decir que esto se va a ir bastante para arriba. ¿Vale? O sea, tengo marcados objetivos aquí en 0.83 y 0.94. ¿Vale? A mí me gusta mucho la gráfica de Chilis. Muchísimo. De hecho... Siguiente. Como ves, gala. Hombre, gala. Esta... Aquí estoy invertido yo. Esta me gusta muchísimo. Muchísimo. A ver cómo está hoy. Bueno, ha roto esta posible línea directriz que haya marcado yo. ¿Vale? Pero bueno, es para hacer el retesteo como Dios manda. ¿Vale? O sea, a mí me encanta y encima es que nos da una oportunidad de compra muy buena. Es que estas bajadas así como la de hoy lo que pasa es que ha cogido poco volumen en este caso. Hay poca liquidez por lo que veo. Pues, mira, lo ponemos así. A mí me encanta. Además, el proyecto en sí es muy bueno y le veo mucho, mucho recorrido. Mucho recorrido. Me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo. Vamos a seguir mirando. Xavi, por favor, revisa Qubit. Project Quantum. Es un proyecto de juego triple A. Hostia, me recuerda a otra Qubit. Para ser lanzado en PC y PlayStation 5. Chequealo, por favor. Tiene buen equipo detrás. Qubit. Vamos a ver. Me suena, ¿eh? Me suena haberlo visto por algún sitio. Va a ser nuestra primera vez que lo vea. Y Xbox, sí. A ver. Ajá. A ver. Uf, lleva una gran bajada. Vale, ya sé cuál es. Ya me acuerdo. Que no me atraía. Vale, lo que había visto no me había gustado al corto plazo. Está en Pancake, sí. Vale. Bueno, esto está bajando. Bueno, vamos a ver después el historial. Vamos a ver un momentito la página primero. Esta la vi porque aquí me la había comentado y le he hecho un vistazo y pensé, uf, no me gustó nada en su día. A ver. Project Quantum. Futuro del juego. Nuestro token. Aquí para comprar. Para ver el gráfico. De Game Mall. Es que vaya el roadmap. Es que son muy cutres. Con tanto equipo que lleva, pero... Es que la página es muy cutre. Steam.com, Nasdaq, Yahoo. Basado en Escocia. Partners. Dragon's Lake y OnePixel Brush. Meet the Team. Fraser Gordon menos Star. No reconozco a ninguno. Y a ver. Vamos a mirar la comunidad de Twitter. ¿Cuántos tiene? 18.000. Me parecen pocos. Muy pocos. Y... Vamos a ver. Habría que saber si están comprados o no algunos. Pero ahora no lo voy a hacer. Y después, en Telegram. 14.400, pero solo 1.928 online. Esto también tiene pinta de que aquí hay muchos comprados. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Habría que mirar un poco mejor. Por último. Discord. No voy a entrar ahora. Vamos a mirar. Bueno. No sé. A mí sé que lo miré en su día y no me gustó. Y voy a mirar el gráfico. A ver. Cubit. A ver. Vamos a ver. Menuda caída lleva. Como todo, ¿no? Vamos a ver dónde viene esto. El diario. A ver. Es una caída buena. Es cierto que... Claro. Quien compró tan abajo, pues está triunfando. Evidentemente. O ha triunfado. Tres, cuatro, cinco. Ha hecho sus cinco ondas alcistas. Claro. Es que yo seguramente cuando la vi ya la vi que ya llegaba tarde. Había hecho sus cinco ondas alcistas y venía a... Claro. Es que ahora no me gusta. A, B. Esto debería, debería seguramente quizá seguir corrigiendo. ¿Vale? No sé. Yo ya a estas alturas... Entrar aquí a mí ya no me gusta. ¿Vale? Porque he perdido mucha oportunidad. Porque viene de muy abajo. Claro. Es que si miramos aquí... Para los que entraron, vale. Pero a mí me gusta entrar abajo. Por ejemplo, donde estoy entrando yo con SIP, con BIG, con la que os voy a comentar hoy. Con Moon Nation, con... Bueno, con todas estas que espías abajo. Puedes ir vendiendo alguna por el camino para sacar liquidez, aprovechando las subidas. Pero claro, las mantienes desde muy abajo. Pero claro, es que esta, fijaos que lleva un ROI de 76. De un 7600. Es una locura. O sea, por ejemplo, está a un 31% debajo de su máximo histórico. Pero es que ha subido un 11.410 desde su mínimo. ¿Vale? O sea, desde 255 unidades de dólares estas, se ha hecho por 17. ¿Vale? O sea, es una barbaridad. A mí este proyecto ya no me interesa entrarle. ¿Vale? Venga, continuamos. Muy poco equipo para lo que se supone que es el proyecto y lo que se enseña en la web. Pero, claro, si estás contestando a lo que... Sí, exactamente opino yo. Lo mismo, es que no... A mí no me llama la atención para nada. Siguiente. Bueno, si habías oído hablar de CryptoMines. Hombre, claro. Claro que he oído hablar. Sí, sí. Está un proyecto guapo. No estoy dentro. Pero... Sí, sí que he oído. De hecho, me parece que yo hablé de este proyecto con Ángel. Creo que hablamos el día que vino Ángel al programa. Hablamos de él. Y si no hablamos, era nada más que había que hablar. Y si no hablamos fue por falta de tiempo. Pero yo diría que sí. Conocerlo, claro que sí que lo conozco. Lo que pasa es que, claro, este ya... A ver. Máximo supply solo de 5 millones. Está muy bien. 3, 400 de... Está muy bien. Esto también. Hoy la cosa va de juegos. Es lo que está de moda. Es lo que está creando tendencia, por lo que veo. Pero, bueno, hay que saber ir a dónde está el dinero. Si es así. Está... A ver. Ahí. En Pancake. En Dodo. Qué bueno es Dodo, tío. Me encanta. En Pancake. Vale. Vamos a mirar por gráfico. Bueno, la página va. Vamos a mirar la página un momentito. Espera un momento. Vale. Cryptomines. Sí, este lo comentó Ángel, si no me equivoco. Está guapo. El juego está guapo. Lo comentamos en un programa, ¿eh? Y, bueno, Eternel. Vamos a mirar cómo está. Ahora vas a ir en gráfico diario. No os asustéis. Me gusta mirarlo en gráfico de una hora, por aquí. A ver. Ya ves. Lo que pasa es que este es para los que lo pillaron. Por ejemplo, Ángel sí que lo pilló bien. Yo estoy fuera porque no llegué a tiempo. Ojalá me hubieran entrado al menos por aquí. Pero claro. Es que a estas alturas yo no puedo entrar en un proyecto así ahora. Si no, vengo de abajo. No puedo. Llevará su vida impresionante. Pero ahora veremos una serie de cosas. Si estás dentro, ¿quién me lo está preguntando? Maravilloso. Porque es que te da igual que puedas seguir corrigiendo y tal. Ya me imagino que habrás ido haciendo tus cosillas, ir soltando el astre, vendiendo algunas y tal. Porque habrás comprado muy barato. Pero claro, hay que tener en cuenta que el coste de oportunidad ya pasó. Yo no llegué en el momento oportuno. Por lo tanto, yo me olvido de este proyecto. Pero fijaos. Es que hay que tener en cuenta que lleva un ROI de 32.218% de subida. Es una barbaridad. Es que, mira, está solo un 22% por debajo de los máximos históricos que fue en 165 y viene de 0.54. Claro, estamos haciendo 30. Es que es una locura entrar aquí ahora. De verdad lo digo. La gente que se deja llevar por el FOMO, no lo entiendo. O sea, que es un pedazo proyecto, pero me refiero. Para los que entrasteis abajo, sí. Pero entrará, ¿no? ¿Cómo voy a entrar yo ahora aquí? Cuando hay otros proyectos que tienen potencial de subida brutal. Esta de CryptoMines, pues suponiendo que no se vaya para abajo, que no lo sé, pues bueno, podrá ir subiendo un poquillo y tal. Pero ya dio lo que tenía que dar. No hay que enamorarse de los proyectos. A no ser que te renten muy bien en Stacking o en lo que sea. Pero siempre y cuando tú vayas retirando. Cuando tú pillas un proyecto muy abajo y tienes muchos tokens, te permite de ir, nunca soltar de golpe. Tienes que ir soltando poco a poco, poco a poco y cogiendo liquidez para otros. ¿Vale? Seguimos. Una vieja rockera como es Zetacash. ¿Qué le pasó? No lo sé, hace tiempo que no la veo. Zetacash. Esta era de estas de... Víctor El Suría. ¿Qué ha pasado? Es que estos proyectos... Esta era la de... Es partida a Monero, ¿vale? Del estilo, así de privacidad y tal. Anónimo. Y claro, no está de moda esto. Uf, pero había subido bien. Había subido bien. Es que yo hacía mucho que no la miraba. Hombre, pues que le pasó algo que está muy bien. Jolín. Pues que está maravillosa. Rompió resistencia. Ahora ha bajado a hacer el retesteo. O sea que está muy bien. Pues no sé, no sé por qué ha subido tanto. Muy bueno, muy bien, ¿no? Vale, pero por los que estéis dentro. Continuamos. ¿Cómo ves? BNB. Vamos a verlo. Hoy de verdad que vengo que no he mirado gráficos para nada. Qué bonita subida, madre mía. Es que en el momento que rompió... Es que esto fue de libro lo que ha hecho. Pensad que hace poco estaban 300 y por debajo de 300. Apoyó... Vamos. Un impulso, otro impulso, tercer impulso. Hoy ha hecho una corrección necesaria. Muy bonita. Hasta la zona del BYUAM. Y ya ves, ha llegado a 670 prácticamente. Muy bien. Lo parece que lleva mucha subida. Y con tanta subida pues tiene que coger aire. No puede subir, subir, subir. Porque si no sería parabólico y no sería bueno. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 55 minutos. Y ahí lo vamos a cortar. Vamos a... Mira. Vamos a hacer una cosa. Cuando llegue a una hora, en 5 minutos, en 4 minutos y pico, explico la gema y paramos por el que mañana hay más. ¿Vale? Y ya está. Vamos a ver qué más. ¿Conoces a Akash? Sí. Sí. Akasha. Akasha. Faltará. Siguiente. No, mira. Vamos a hacer una cosa. Voy a escoger yo los mensajes ahora. Porque como queda poco. Hola, Xavi. ¿En qué te fijas en un proyecto para que te guste? Son muchas cosas que ahora no puedo explicar. Vamos a ver. Mira, aquí me dicen. Es que es una pregunta muy complicada de explicar. Aparte, si tú estás en mi grupo, me parece. Pregúntamelo en el grupo privado y ya te explicaré. Aparte que ya sabes bastante lo que he explicado. Vamos a ver qué hay por aquí. Grande. Aquí me dice. Yo soy Fénix. Bueno, es raro que no salga de RMRK. Parece ser por lo de Belgrande. Bueno, sí. Buenas noches. ¿Has oído Catecoin? ¿Estás a esperar un juego? No sé. No opino de Catecoin porque no la conozco bien. La he oído de oídas. Pero es que estos memes así. No me apetece entrar en ellos. ¿Crees que me has arriesgado a invertir en algún NFT para jugarlo en el Big Market? Depende. Es que hay tanta cosa. Hay que ser muy selectivos. Es que no puedo generalizar. Háblanos de Kubik, por favor. Bueno, Kubik es un pedazo de proyecto. ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga de Kubik? Pues que... Seguramente es mi proyecto preferido de todos. De todos los que estoy, si tuviera que hacer una lista y me preguntaran cuál es el number one para ti, diría Kubik. Sin dudarlo, ¿eh? Sin dudarlo. Que hoy, mira, hoy está corrigiendo y está dando oportunidad de recomprar más barato. Yo tengo en Staking y en Farming, o sea que ahí produciendo. Y ya te digo, Kubik, pues yo de todos los proyectos que hay, para mí es el number one. Bueno, vamos a seguir. No se te escucha. ¿Qué dices? Sí que se me escucha. Buenas noches, maestro. ¿Qué precio tiene un planeta? Lo he enseñado antes. Ahora había por 19.000 B y G. Son carillos, pero vale la pena. Es que ese juego da muchísimo beneficio, porque puedes sacar beneficio por planetas. Una vez que tienes las naves y ya las tienes que han llegado al asteroide y empiezan a minar, te dan un montón. Tienes Staking en 10% en general. Tienes lo de las cartas, de las alianzas. Tienes las naves, que bueno, te dan el 600%, más o menos la PR. Minando, tienes lo de las naves de cargo, esas que tengo yo, dos alquiladas que me van dando. Tienes, yo qué sé, es que sacas beneficios por todos lados. Es una pasada. Da mucho beneficio. Es un juego brutal. Claro, el planeta son 19.000 por lo que sea. Es un dinerillo, pero lo amortizas. Amortizas y vale la pena. ¿Vale? Despacito, sí, es que iba un poquito acelerado. No aburro, porque es que como he llegado con prisas, que ya pensaba que no iba a llegar a tiempo. ¿Cómo ves ACK? La de esta de Ledger, esta de esta, yo estoy dentro. Está en plan para, yo hoy le he metido un poquito más. Estoy acumulándola. ¿Vale? Aquí no la tengo en este, pero la tengo. ACK. Acknowledger. A mí es un proyecto que me gusta. Y estoy dentro. A ver, el gráfico como está hoy habrá bajado hoy. Pero bueno, esto es para ir acumulando. Bueno. Ha bajado bastante. Pero bueno. A ver. Diario. Claro, hasta había subido mucho. Yo he empezado a comprar aprovechando la caída. Y aún sigue cayendo más. Claro, es que hay que tener en cuenta que... ¿De dónde empezó? Aquí. A ver si lo pongo bien. Aquí. Más o menos. ¿Y a dónde llegó? Que llegó aquí en muy poco tiempo. Por eso estas subidas tan verticales, pues se tienen que corregir. Normalmente. Entonces ahora es lo que está haciendo. Yo aquí voy poquito a poco. Acumulando. La verdad que ahora estoy perdiendo. Por lo que estoy viendo. Que está cayendo. Pero. Yo creo que... No es mal proyecto. Ya no lo he metido mucho. Es simplemente meter la puntita un poquito. Por si le da por subir. Tener algo. Y claro, el proyecto en sí está bien. A mí me gusta. A ver. Para que veáis un poquito por encima. A ver si es cierto que no está yendo como yo pensaba. De momento. Vale. A ver cómo está el Market Cap ahora. Bueno. Mira, vamos a ver la página directamente. Yo creo que este proyecto en algún momento estará bien. Vale. Ahora es para ir acumulando y tal. Si se cree en él. Yo creo en él. Vale. Tiene relación con el metaverso. Y tal. A ver. Por lo menos. Claro. Es que. En el momento que lo hacéis en un exchange. En condiciones. Que tiene que ser este último trimestre. Pues esto puede ir bastante para arriba. Puede ir. Vale. Tiene un montón de partners interesantes. ¿Vale? Muchísimos. Es una barbaridad. O sea. A mí me gusta. Para que claro. No es para decirle. Meto ya fuerte y que va a subir. No, no. Ahora no está dando señal de compra. Pero. Para mí es para ir acumulando poco a poco. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Ya es la hora. Va. Miro el último mensaje y ya está. Vale. Este, 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 este. Esto que se me había olvidado. Exactamente. Mañana abren el staking en SIP. 200% de APR. O sea. Brutal. Brutal. Y es que además. No he puesto la gráfica de SIP. Me parece. O sí. La puse antes. Pero. Sí. Mañana. Eso del 200% de staking es brutal. O sea. Yo soy uno que voy a entrar. Y bueno. Dicho esto. Va. Que ya es tarde. Antes de desplegar vamos a comentar la gema. ¿Vale? Dejadme que baje abajo. Me salto. Yo después los leo todos. Los mensajes. Que lo sepáis. Para saber lo que. ¿Alguien juega a Fitch? Sí. Yo. Y muchos. Preguntan esto. Fitch. De verdad que es un juego muy sencillo. Pero es que te va. Te va dando dinero. Es que yo os lo digo. Para esta gente. Que está jugando a la Axis Infinity. A la Axis Infinity. Que tiene que dedicar muchas horas ahí. A un juego que es muy aburrido. Bueno. Por lo que dicen. Yo no he jugado nunca. Pues es que bueno. Esto también es una cosa sencilla. Que coges. Te vas un momentito. Llega la hora. Dices. Venga. La hora de pescar. Vas con la caña. Si tienes una caña solo. Le das. Pescar. En unos 20 segundos. Ya has pescado. Y ya está. Si tienes más cañas. Pues dedicas. Pues esos 20 segundos. Por cada caña. Que tengas. Y a sumar. Y dices. Venga. Y así ya está. Y ahí sumando. Es una pasada. Una pasada de verdad. ¿Qué más? Bueno. Oye. Para abajo. ¿Cuántos mensajes? Madre mía. Y venga. Vamos a ir a por la gema. ¿Alguien sospecha cuál es? Claro. Los que están en mi grupo ya lo saben. Seguramente. Vamos a ver. Bueno. Por cierto. La del fish. Esa de la caña. Ya que lo digo. Que hoy había. Ha subido muchísimo. Esperamos. Vamos a ponerla antes de decir cuál es la gema. Ha subido mucho la del fish. Porque ha habido rumores de que la listarán más adelante en Binance. ¿Vale? Porque el de Binance ha hecho unos likes y tal. Y bueno. Yo no sé si será o no. ¿Vale? Pero había esos rumores. Y bueno. Tiene una subida brutal. Y es la que yo quería comentar hoy. Pero claro. Como ya se ha disparado fuerte. Y todo este rollo. Claro. Ahora ha bajado aquí. Ahora empezará a subir otra vez. Tu, 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 tu. Y bueno. Y lo que le queda. Pero a mí me encanta este proyecto. Está baratísimo. Es que es un juego muy sencillo. Que da mucho dinero. Mira. Va. Os lo voy a decir. En tres días. Yo empecé el domingo. En tres días yo llevaba más de 500 dólares. Ganados con este jueguecito. ¿Vale? En tokens. O sea. Una barbaridad. Y bueno. Ahora sí que vamos a ir a por la gema. Bueno. No miro más. Pues nada. La gema. ¿Cómo lo pongo? Va. La vamos a buscar primero por aquí. Empieza. Uy. No. Esto no es. Empieza por M. Y acaba por T. Y es un juego al que hemos jugado muchos. Mucha gente. Es uno de mis preferidos. ¿Vale? Ya veréis. Que juego. Monopolist. Que es el Monopoly. Sí. Brutal. Que juego. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya, o sea, es uno de mis juegos preferidos y es que encima esto, además de ser divertido, va a dar un dinero increíble. Vamos a ir poco a poco, pero es que me encanta. Estoy enamoradísimo y le he metido fuerte, de verdad, porque es que le dio tanto potencial. Vamos a ver, primero, bueno, ya habéis visto, ¿vale? El trailer tiene un máximo supply de 1.000 millones, bueno, en estos casos que llegará un día que empezaran a quemar. Tiene ya sacados, bueno, 31 millones según esto de Circulation, muy pequeño, un Circulation Supply bajísimo, pero es que ya veréis, ya veréis. Entonces, el Market Cap, 3.800.000 solos, a 3 millones, no llega a 4 millones de Market Cap. Esto es una barbaridad, es que esto es alucinante, ¿vale? ¿Dónde se puede...? Es que me tiene enamorado, esto es la leche. Pues ya veréis, ya veréis lo que os voy a explicar. Solo se puede comprar en Pancake, ¿vale? Mira, vamos a la página, va. La abrimos y mientras se abre la página... Ay, sí, ya la tenía. Ya la tenía. ¿Cómo es que la tenía? Ah, sí, porque estaba abriendo antes, ¿vale? Ah, no, esto es... No, no, no está... Vale, vamos a la página. Y ahora vamos a mirarla por aquí, ¿vale? En la gráfica. Pero es que esto, ya veréis, ya veréis, es que esto es 4 millones solo, ¿no? Llega a 4 millones de capitalización. Y tiene 12.000 holders, es que vais a alucinar. Cuando veáis lo que os voy a decir, es que esto me... Estoy emocionadísimo con este proyecto, porque es que ya veréis, cuando veáis lo que da esto, es una pasada. O sea, yo para mí, de todas las gemas que he dado hasta ahora, creo que esta es mi preferida. En cuanto a... Que va a ser divertido, porque cuando quieras jugar, jugaré. ¿Vale? Y si no, y por lo que va a dar. ¿Vale? Porque sin hacer nada, tiene un stake y un farming que tira para atrás. O sea, lo vais a ver. A ver, no sé por dónde empezar, porque es que estoy emocionadísimo con este proyecto. Vamos a ver. Comunidad, ¿vale? Estoy abriendo todo, pero vamos por partes. A ver cómo es que me emociono. O sea, porque es que estoy conscientísimo de que esté este proyecto para invertir. Y que encima que tan barato. O sea, lo que puede dar esto yo es que aquí veo un por cien, de verdad, tranquilamente. O sea, que nadie me lo tenga en cuenta si después no llega al por cien. Pero es que es lo que veo ahora mismo, un por cien tranquilamente. Y me quedaré corto, seguramente. O sea, ciento un mil, más de cien mil seguidores de Twitter. O sea, es que es brutal. Es que encima, encima nos han metido un stake y un farming, que es la bomba, que aquí no va a vender ni el dato. Y ahora va a empezar a comprar todo el mundo. Se va a ir a la luna. Y es que es alucinante. O sea, ya veréis. ¿Por dónde sigo? Aquí. Bueno, aquí está la página. ¿Vale? El staking. El staking es brutal. En esta página. En este no lo tengo, me parece. En esta wallet creo que no lo tengo. Creo que va a haber un momento. O sí, quizás sí. No me acuerdo. Vamos a ver un momento. Es brutal. Mira, está dando. Está dando. Está dando. ¿Cuánto está dando, tío? No, aquí en este. No, no sé en este en el que tengo yo, no. Vale, aquí no. En este. Vale, en este. En este. En esta cuenta no lo tengo. Vale, mejor. Así no sabéis lo que tengo. Pero mirad. Está dando por staking de APR un 10.333 en este momento. ¿Vale? Espera, dejadme que desconecte. Un 10.333. Es una pasada. Pero es que si hacéis un farming. ¿Vale? Es que no me da tiempo de hacerlo. O sea, solo me da tiempo de poner staking. En el rato que ponieron esto. Porque lo han puesto hoy. Un staking de mono. Bueno, del mono. Que es el token. Contra el BUSD. Está dando. Una barbaridad. Esto es una locura. Madre mía. Bueno, es que será posible. Es que no sé cuánto está dando. No sé si es un 2.068 solo. Que me parece raro. Porque no puede ser. ¿Un 2 millones? Estoy alucinando. ¿Vale? Estoy alucinando. No sé. Porque si aquí es un 10.000 y pico. No puede ser esto menos. O sea, esto tiene que ser un 2.068.340 de farming. Madre mía. Y si lo hacéis contra el BNB. Un 58.260 de APR. O sea, qué locura. O sea, esto es para meterte ahora. Comprar. Ponerlos y a ir sacando beneficios en esto. O sea, por un tubo. O sea, increíble. Increíble. Lo que pasa que a mí, el farming me da un poquillo de respeto. Primero, bueno, no lo he puesto porque no... Tenía que poner o BNB o BUSD. Y, ¿sabes? Y después hay que montarlo. No he tenido tiempo tampoco porque lo han puesto hoy. Y en un momentito que he tenido, mientras que en un ratito y tal, mientras que estaba en la clase del posgrado, mientras que estaba escuchando, ha habido un momento que he dicho, venga, voy a ver si puedo ponerlo en staking, que es lo más sencillo. Pero, claro, lo que me da un poco de respeto es el impeachment loss. ¿Vale? Porque, claro, si esto sube muy fuerte, va a subir más que el BNB. Entonces, ahí hay que tener cuidadillo, ¿sabes? Va a dar mucho para que tenga en cuenta el IPL. ¿Vale? El impeachment loss. Pero, sin embargo, en staking... Bueno, y para que se controlen de farming, si lo van regulando bien, es una barbaridad lo que les va a dar. O sea, una barbaridad. Pero es que el staking, un 10.300 ahora. Mira, ahora está bajando porque alguien más ya se está metiendo. ¿Vale? Pero es que esto es brutal. Un 10.000. O sea, alucinante. 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 Brutal. 3, 30... No sé, es que es una pasada. ¿Qué más os puedo decir de esto? Es que es acojonante. Mira, 101.000. A ver qué dicen por aquí. Bueno, esto es hace unos días. Por ejemplo, las últimas noticias... Y las de hoy, ¿dónde están? No sé, hoy no es día 10. Sí. Bueno, total. No sé ahora qué pasa con los... Pero que es una pasada, ¿vale? Una pasada. Lo quito esto. Y qué más podemos ver. Es que es un market cap muy bajo. El precio está muy bajo, ¿vale? Porque no lleva mucho tiempo. Es que encima no está pumpeada. O sea, es que está... 12.000. Ya tiene 12.000 holders. ¿Vale? Es que lleva... Esto salió hace poquito, poquito. Nada. Hace nada que salió. El día 1 de noviembre. ¿Vale? Que es el día que yo le entré. El primer día. O el segundo. Cuando ya estaba corrección. ¿Vale? Llevo poco tiempo que he entrado. Y... Y lo he comentado ahora porque está en un momento bueno. No os la iba a comentar cuando estaba por aquí arriba, ¿vale? O sea... Ahora está en un punto muy bueno que ha hecho aquí... Joder. Aquí ha hecho un... Un suelo guapo. ¿Vale? Y... Es que ahora tenéis una buena oportunidad. Porque hoy han abierto lo del staking. Que es nuevo de hoy. Vale. Esto lo veis así porque es en diario. Pero es que... A ver. El máximo histórico... Lo tiene aquí. Es que esta es nueva. Esto sí que es una gema de verdad. Con un potencial. No es una que ya se ha hecho el por 20.000 como las que hemos visto antes. Lo hará. ¿Vale? Entonces estas son las oportunidades buenas que te pueden hacer ganar muchísimo dinero. ¿Vale? Vamos a mirar por ejemplo... Es que... Me encanta. Soy muy expresivo, ¿vale? Y es que este proyecto me tiene fascinadísimo. Fascinadísimo. Mira. Está... Respecto al máximo histórico... Un... A ver... Vale. No. Exacto. Está un 47% por debajo del máximo que lo hizo en 0.23. Y por encima un 16% solo del mínimo, ¿vale? O sea, que el mínimo es en 0.10. Casi que el 11. Y está ahora en 0.12 y pico. O sea, es que está en mínimos. Lo pilláis en el mejor momento. Que encima han puesto el staking hoy cuando están mínimos. O sea, eso... O le chapó por ellos. ¿Vale? Y entonces ahora bajamos a gráfico de una hora. Y es que esto es una maravilla. Este suelo que ha hecho. Aquí un doble suelo de libro. Es que está para... Esto está para vender la suegra. Todo lo que se puede vender. Y meterle... Perdonar la broma. Pero es que... Es que bueno. Me encanta. Me encanta. No es un consejo de inversión, evidentemente. Pero a mí me encanta. ¿Vale? Y le he metido bien. Le he metido con ganas. Y es que encima va a ser jugable. Se va a poder jugar. Es muy divertido. Mira, ya va bajando esto. Me caches la mar. Si hubiera sido un cabrón. O sea, egoísta. No lo hubiera dicho hasta el pasado unos días. Y me estaría ahí aprovechando de esto. Porque ahora va a ir bajando. Pero me gusta compartir con vosotros. ¿Vale? Esta es una buena oportunidad. Y ya os digo. Los que les guste el farming. ¿Qué queréis que os diga? Madre mía. Es que estoy por... Después por meterle algo. Es que no sé cuánto da. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que da. Es mucho. No sé. Claro. A la que empiece a meter gente bajará. Pero estoy por meterle un poquito. Un BNB contra lo que sea equivalente. Y también, pam, ¿sabes? O sea, es brutal. Y poco más os puedo decir de él. ¿Vale? Ya he mirado esto. Que me encanta. Y a ver, a ver. Voy a leer comentarios. A ver qué os parece. Un segundo. Vale. Claro, el market cap está a 130, me dicen. A ver. ¿Cómo que está a 130 el market cap? Vamos a ver. Me he equivocado. No. Pero esto es diluido. No, no, no. A ver. Eso explico. El market cap es 3 millones solo. Cuando esto... Esto, para la gente que no lo entiende. El 130 es si tomara los tokens en total que hay por ahí, que no han salido al mercado porque saldrá en tarjetas, en premios, en una serie de cosas. Es el que sería con dilución. Es como si, por ejemplo, mira, uno que yo me conozco muy bien. El de Shirtum, por ejemplo. Lo miramos. El market cap es muy bajo. Es de solo... No creo que os he dicho. Ya veréis. Espera. Vamos a mirar el Shirtum. Si no, lo miramos en CoinGecko. Según esto, aquí cuánto pone. Vale, aquí pone esto. Pero es que aquí no le hagáis caso. Porque aquí no sale bien. Porque, mira, es que también voy a poner Shirtum aquí. Es que aquí toman... A veces toman... Hay algunos proyectos que no están en... No puedes contar lo que hay por salir. Vale, el market cap tienes que contarlo de lo que hay. Vale, bueno, en este cap... ¿Veis? Es que aquí ves total market cap. 150. Aquí es 21 lo que hay. Vale, aquí sí que está bien especificado. Pero en el otro no. Porque ya veréis... Un segundo. A ver si sabe. De paso, miro cómo va la gráfica. A ver. Mientras tanto... Vamos a ver lo que yo digo. ¿Veis? ¿Veis? Aquí lo podéis comprar. ¿Veis? El market cap. Según esto, son 13 millones y pico. Y eso es diluido. Si sacarán todo lo que hay por... Cuando sea el momento de lo que está vesteado. ¿Vale? Pero a veces es mejor mirar CoinGecko. Yo no sé por qué lo miro por aquí. Porque en este ordenador nunca miro CoinGecko. Porque este ordenador lo utilizo solo para el programa este. Pero vamos a mirarlo por CoinGecko. Que es donde yo lo miro siempre. Y lo más fiable para mí. Vamos a mirarlo. Vamos a ver. Pero no, no. Que no es un 130, por favor. Son 3 millones y pico solo. Ahora vamos a buscar. Vamos a buscar. Esta mono. Ahora es cuando me dirá que no está aquí. Bueno, pues no podemos mirar. No está listado aquí. ¿Vale? Todavía en CoinGecko. Porque es que acaba de salir. Pero ya os digo yo que no. Que no es así. ¿Vale? Que no. Que de estos son 3 millones y pico solamente. Entonces, a ver una cosa. Vale. Pues sí. Para la gente que me preguntaba. Entonces, ¿qué más preguntas hay? Y acabamos. A ver desde dónde. ¿Se puede comprar con otros de Wallet? No lo sé. Por ahí lo pondré. Yo con Pantix. Con Metamask. Sí, con otros Wallet. Supongo que también. ¿Hay mínimo de staking? Creo que sí. Creo que hay un mínimo de 10.000 tokens. Si no me equivoco. ¿Vale? En la página debería ponerlo. Ahora no la tengo a mano. Pero me da la sensación de que el mínimo era... Es que tiene un montón de cosas que hay que mirar aquí. Creo que el mínimo era de 10.000. No estoy muy seguro. De todos modos. ¿Qué más? En Pancake. Me dicen por aquí. Alaska también empezó dando mucho. No sospechoso de un tupper. Bueno, sí. La verdad que sí. Pero es que lo de Alaska era... Alaska fue una mierda, la verdad. A mí me jodieron vivo. Pero es que esto es porque hay una liquidez que la han abierto hoy. Y como hay poca gente, hay mucho. A medida que vaya entrando gente, eso va a bajar. ¿Vale? O sea, los primeros que entren son los que se vayan a llevar más pastel. ¿Vale? Pero es por eso. Porque hay poca gente ahora... Lo han abierto hoy. El de esto esta tarde han abierto el staking. Y el farming. Es por eso. No puede ser que sea un 10.3%. No sé a qué te refieres. Javier, me parece que es 10%. Fíjate que la coma se para... No, no puede ser un 10%. No me jodas. Si no, estoy haciendo el primo. Pues si es un 10% es una mierda. Pero bueno, todo es. Pues la cuestión entonces de meterlo en todo es que quiere decir que entonces esto es un 1.992 y esto un 56.000. Ah, pues eso. Pues a lo mejor tenía razón. Pues está dando un 10%. Pues lo voy a quitar de aquí y le voy a montar un... Le voy a aumentar un farming después, me parece. A ver, el 10% está bien, pero no es lo que yo pensaba entonces. No es lo que yo pensaba. Que ya os digo, está bien. Un 10%. Pero jolines, viendo lo que da el farming de mono y... O sea, de contra el USD y el del BNB. Pues qué quieres que os diga. De momento no me lo pasaré a un farming. Creo yo. Perdonad por el error si realmente estoy equivocado. Perdona, la coma se para enteros y los puntos principales. Pues puede ser que es solo un 10%. Claro, es que ahí está el tema y lo he explicado antes. A mí es lo que me da miedo el farming. Que el impermanent loss, que si sube fuerte, baja fuerte... Ahí está el tema. Se puede sacar mucho, pero bueno. Pero bueno, de todos modos, un 10% está bien. A ver, por lo menos te dan un staking. Ya decía yo que era demasiado. Qué fallo. Pero bueno, aún así, tiene que subir. O sea, a qué subir me refiero el token. El token tiene muy buena pinta. A ver. Pero que fallo, ¿no? Por mi parte. Yo estaba emocionado pensando que era porque había muy poca gente y que estaba dando mucho. A ver, es un momento. Gráfico, ¿cómo está? Esto yo creo que va a subir mucho, mucho. Que ya os digo, un 10% está bien, coño. Mejor que nada. Pero que no está nada mal. Pero sí, ahora me quedo un poquito así pensando que era mucho. Pero bueno, el farming sí que da bastante. El farming, esto es para coger, meter una parte más pequeña, darle algo, o sea, un BNB o así, y decir, venga, va. Le meto en una de estas dos, por ejemplo, la del BNB. Y a ver qué pasa, ¿no? Y ir regulando y tal, no sé. Ya veremos a ver cómo lo monto. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no es de 130, de verdad que no. El market capital, eso es si tomaran todos los datos. ¿Cómo hago el staking? Pues metiéndolo ahí en el staking. Bueno, exactamente. Pues la suena no da nada, ya es verdad, tío. Están cotizan bajo, están de capa caída. Es el mejor, Charlie, gracias. Nada, el mejor no. Intento hacer cosas bien y ya está. Sí, esto aquí, muy muchas gracias, sobrado. Seguirá bajando BTC. Si has mirado el principio, verás lo que yo creo. El principio del programa. Y si no lo has mirado, te recomiendo que después lo veas en diferido. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues eso. Ha recuperado casi 3.000. ¿Cierto de esos staking? No tengo entendido. Claro. Claro, porque está bloqueado. O sea, está bloqueado ahora mismo. Eso no está puesto. Pero no puedes contar ese market cap ahora mismo. ¿Vale? Porque si no, coño, en otros proyectos, cuentan lo que están bloqueados. Que no se van a desvestiar en mucho tiempo. Pero no, que no es así. Eso a medida que se va desbloqueando, va subiendo el market cap. ¿Es complicado comprar en Pancake? No, es muy fácil. Hay un montón de tutoriales en YouTube que lo explican súper bien. Necesito 3. Es que no sé cuánto es el mínimo que piden para el staking. No me ha dado tiempo porque, ya os digo, tiene un día que no he estado por la red. Solo me ha dado tiempo. Cuando me he enterado que salía hoy, en un rato, justo el rato antes de ir a buscar a mi hija al cole y tal y cual. Pero que no. Yo he stackeado 4.000, vale. Por lo tanto, sí que se puede. Gracias. ¿Se bloquean los LP? No, puedes desbloquearlos cuando quieras. El equipo de CMC no ha verificado la capitalización de mercado del proyecto. Claro. Sin embargo, según el proyecto, su cese ha notificado desde 31 millones. Bueno. Con la capitalización de mercado. ¿Veis eso? Eso es lo que yo digo. Exactamente. Eso sí que está bien. Con lo que se sabe desde ahora. Correcto. Muchísimas gracias, Variant Mallorca. Muy buenas, Apunte. Necesito de tu ayuda. ¿Qué significa el ADL al máximo? ¿Cómo puedo evitar eso? No sé. Es que no sé que me hablas. Me gustaría poder ayudarte, pero no puedo utilizar el programa para ayudarte porque no sé de qué va a eso. No sé de qué es eso. ADL. Es una ASL, pero no sé de qué es eso. ¿A cuál ves más potencial? Fish o Mono? Hombre. A ver. Fish da muchísimo dinero con la pesca. ¿Vale? Muchísimo. Y si esos rumores que han salido de que puede ser que lo listen en Binance en un futuro, sería la bomba. Y encima, dedicas poco tiempo y ganas un montón de dinero con los pescados, pues Mono, pues a ver, todavía no puedes jugar, falta el juego. Tengo que ver cuando se pueda jugar lo que da también, porque tú puedes hacer partidas, campeonatos y un montón de historias. Pero de momento, le puedes sacar por el farming y el... Por farming le puedes sacar mucho, pero hay que saber hacerlo por el Impermanent Loss. Y puedes sacarle un 10% y pico del staking, que no está mal. ¿Vale? Es algo lógico. Entonces, eso me da más seguridad, porque ya no estamos hablando como el que decía de lo de Alaska. O sea, es algo bastante bien. Un 10% está bien. ¿Vale? Y entonces, claro, lo que sí que creo que va a subir mucho, porque es un proyecto que está abajo del todo. Acaba de salir y ha subido, ha corregido, está en el punto bueno. Bueno, pero bueno, yo creo que me va a dar más, diría que, no sé, no sé cuáles dos. Los dos son muy buenos. ¿No te salen PancakeSwap? No, claro, porque tienes que buscar el contrato, ¿vale? Pero que no metas un contrato que no sea, o sea, búscalo bien, que no te engañen. Vete a CoinMarketCap y desde CoinMarketCap añádelo. Y tal, pero no ten cuidado de donde sacas el contrato. Si alguien hace staking, que sepa que indica la liquidez que has metido, se ve en dólares. Ah, sí, eso es verdad. Y no en mono. Para que no se asuste la gente. Sí, es verdad. Cierto. Buen apunte. Bueno, señores, os tengo que dejar, si es que es muy tarde. Uf, yo también tengo que acabar, ¿eh? Voy a acabar, porque llevamos mucho rato y ya os leeré después. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el programa. Disculpad que he ido un poco acelerado, porque es que hoy he tenido una tarde muy, un día buleado. Tengo muchísimos mensajes que leer, tanto de Telegram, como los que voy a leer de aquí, que han quedado por leer. Como de Twitter, de Instagram, bueno, tengo mucha faena que hacer. Pero bueno, que muy contento de que habéis estado aquí, aquí del cañón, a pesar del retraso. Y deciros que mañana más tendremos otro CryptoFullMoon también para analizar los mercados. Y tendremos al final del programa otra gema, ¿vale? A ver si os voy ayudando poco a poco y sacáis dinerillo. Venga, que vaya bien. Chao, chao. 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 Chao.